Soy poema si crees en los versos y no soy palabras En busca de dueño una frase incompleta Una sopa de letras, una boca sin besos Y me doy como el agua de mayo si vienes conmigo Y si quieres me marcho con los labios vacíos Pero el sueño de amarte seguirá siendo mío Soy de lata y cartón y un poquito de miel Y un poquito de ron y otro trozo de ayer Y un trocito pequeño de corredor Soy tu risa si crees en la magia Si no, no soy más que una gota de lágrima Una vieja chistera, un payaso sin fírculo A la luz y una vela Y me doy como solo da un niño si estás a mi lado Si quieres me marcho con mi alma de trapo Pero el sueño de amarte seguirá siendo mío Soy de lata y cartón y un poquito de miel Y un poquito de ron y otro poco de ayer Y un trocito chiquito de corazón Y otro trozo de ayer Y un trocito chiquito de corazón Y otro trozo de ayer Y un poquito de miel, y un poquito de ron, y otro poco de ayer, y un trocito pequeño de corazón. Gracias por ver el video.